Oye, corazón, ¿y te han pasado, cambiando un poquito de tema, te han pasado accidentes en tantas películas y grabaciones y series y todo el rollo? ¿Te ha pasado alguna vez algo así que digas, ¡ah! Ah, sí, sí, una vez casi me caigo de un parapente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Un parapente, estaba haciendo una súper, súper campaña y la cosa es que con el parapente estás en una montaña, tienes que correr, correr, correr a un precipicio, literal, y el aire, o sea, la corrida y el aire del, del, ahora sí que del paracaídas, ¿haz de cuenta? Se infla y entonces, ¡fu! Estás volando ya en un precipicio. Y entonces ellos tienen una cosita que se llama altímetro, que entonces te va diciendo, pues, ¿a cómo vas, no? Pero empezó, ¡pi, pi, pi, pi! ¡pi, pi, pi! A cada rato, ¿no? ¿Cómo hacía? ¡pi, pi, pi, pi! ¡pi, pi, pi! Y yo a cada rato le decía yo, oye, ¿qué es eso? Ah, es que cuando tenemos una caída así muy grande y bajamos de altura, pues, entra el altímetro y suena, pi, 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 pi! Y yo así de, ¡ja, ja, ja! ¡Está sonando mucho! ¡Sí, sí! ¡Está sonando mucho! Y yo le digo, oye, ¿y cuántas veces has hecho esto? Yo pensando, ¿no? Me va a decir ocho, no sé, ¿cuántos? Ah, hoy es mi primera vez con una persona. ¿Cómo? Y yo, ¿qué? ¿Con una persona? Me dice, sí, sí, o sea... ¿Y todo el comercial y filmado y todo? Sí, lo he hecho, lo he hecho, pues, practicando con otros entrenadores, pero hoy es mi primera vez con alguien. ¡No! ¡No! Y el altímetro, ¡ti, ti, 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 ti! Y yo así de, ¡ja, ja, ja! Y de repente me dice, ¿ves ese campo que está ahí de fútbol? Y yo, sí, ahí vamos a aterrizar. Estábamos en el norte de la república y todo lo demás eran cactus y así, ¿no? Campo verde precioso. Y yo, ¡perfecto! Ahí vamos a aterrizar. Sí, sí, sí. Ok, y veo el campo y de repente el campo se me mueve de mi visión y se quita cactus. Y él así de, ¡ay, no! Yo no me puedo enderezar. Y yo, ¡no! ¿De qué me hablas? Sube las piernas, sube las piernas. Y me dice, ¡las espinas, no! Y yo, ¡vamos a aterrizar! ¡Vamos a aterrizar encima de los cactus! ¡Sí! ¡Pum! Aterricé encima de un cactus, terminé así, con tres espinas, una en la pompa y dos, una en la parte de la rodilla y otra en la pierna. ¡Así! En el piso, como el coyote y el corre camino, ¿sabes de cuenta? Así, tal cual. No, man, es terrible para este cuate la primera vez que se le ocurre. ¿Cómo puso la producción a un güey así? No sabía, no, no sabía. No, no sabía. No, no me queda claro, no, man. Sí, no, no, no. Oye, Marta, ¡guau! Pues, ¿cuántas cosas has pasado? Ahorita vamos a platicar de qué viene, de qué estás haciendo, de los proyectos de Diego Boneta. Sé que viene una película importantísima, que no sé si ya puedas decir, pero va a ser un blockbuster mundial. Bueno, no saben cuántas cosas hay que platicar con Marta, pero te quiero presentar a una mujer que es colaboradora de este programa, que es la primera vez que la vamos a presentar, pero trae una cápsula muy interesante. Un aplauso, por favor, para Vero Flores. ¡Vero Flores! ¡Vero Flores! ¡Vero Flores! ¡Hola! ¡Pásale, corazón! ¡Difinidad! Pásale, por favor, siéntate, exactamente. ¡Pásale, pásale! Te mando un beso siempre. ¡Verdad, igualmente! Ahí estás, perfecto. ¡Estás en tu casa! ¿Cómo estás? Muy bien, Merito, ¿y tú? ¡Ay, emocionada de enseñarte todo lo que hicimos y todo lo que vivimos! ¿Estuvo perrón? ¡Muy! ¿Pero a dónde fuiste? Fui a un calabozo sadomasoquista, Jordi. ¿Qué? ¡Sí! Un calabozo sadomasoquista. Sí, o sea, se cuenta un espacio específico para practicar el sadomasoquismo. Yo, personalmente, cuando entré, dije, güey, ¿en qué? Me metí. O sea, sí estoy dispuesta y todo lo que tú quieras, pero es impresionante, porque todos los muebles que existen ahí están hechos específicamente para disfrutar el sadomasoquismo, ya seas sumiso o totalmente dominante. ¿Lo vemos? ¿Tú qué serías antes de irnos? No, yo jamás podría ser sumiso. Eres dominante. Sí, yo, Sanderado. ¿Tú, Martita? Yo, campechana. Puede. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita, ya, Unicable YouTube.